De nuevo la CBC lleva a cabo el concurso de villancicos y pesebres ambientales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 28 de noviembre. Estamos con dos concursos, uno de villancicos y uno de pesebres. El de pesebres tiene unas especificaciones muy particulares y las dimensiones son 85 por 65 y una altura de uno máximo de 40 centímetros. Debe venir el pesebre en una base firme, puede ser de madera y obviamente debe tener materiales reciclados, aluminio, cartón, papel, en fin, lo que ustedes quieran, pero materiales reciclados. También va a haber el concurso de villancicos que tenemos con letra y música inédita. Este concurso de villancicos es la segunda versión que hacemos. El año pasado tuvimos un rotundo éxito con esto y esperamos que la gente de UGA y de los municipios cercanos acudan a nosotros. Las inscripciones son hasta el 28 de noviembre y los esperamos aquí en la Dar Centro Sur, contigo el Batallón Palacé, para que se inscriban y participen. Los incentivos, un millón de pesos para los ganadores. Es muy importante que sepan que los dos concursos son aparte, son diferentes. Y un millón de pesos para el ganador, 500 mil para el segundo y 250 para el tercero en los pesebres y en los villancicos. Gracias. Gracias.